Ok mi gente, que es lo que tenemos aquí es un Ferrari del año 69 Dice el señor que lo tiene por un rato y va a encenderlo porque lo va a sacar Lo va a poner para allá porque vamos nosotros a trabajar en esta área Así es que vamos a darle fire Vamos a ver como se escucha Ahí esta, es el poder de Ferrari Al ratito le vamos a conseguir más información para ponerla Y investigar más del carro A ver que tal, pero miren Ahí esta, miren nomas Big engine, small car, big engine, big noise Wow Ese tiene la boca así como bien finita porque es específico para correr Para que el aire no lo vaya a dañar Es así bien puntudo por eso Es súper caro Y lo va a parquear acá en este costado Lo va a traer para acá Ahí está Bien, chicos Podemos preguntarnos algunas preguntas Y gracias por ver Y veremos más videos Vamos a seguir más videos Eventualmente ¿Cuántos cilindros hay? ¿Cuántos cilindros? 8 cilindros Es un BA, ¿verdad? Ya 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 All of them are the same The engines are back here, ¿verdad? Ya Oh, it's in the back Ya Oh, ya Cilindros Y el nombre del motor Y el motor está Ferrari So ese motor fue original de Ferrari Yeah Yeah, right So that's the Yeah Chassis And all of that Chassis All of that information BA 2000 Vamos a ver esa también Hello Hello Ok, mi gente Un BA Ferrari Te vamos a preguntar por cuánto lo compró Pero dice que tiene rato con él Como que dice que tiene historia el carro con su familia Así es que Wow El interior Está súper el interior No sé para qué son todos los switches que están ahí Palanquitas Pero es estándar, mire Tiene cambios Y aquí Es el aire del radiador El que enfría O el aire del motor No sé Miren Y mi pregunta siempre fue Cómo es que el radiador Enfría hasta atrás Yo pienso que el radiador lo lleva aquí adelante O la batería tiene aquí Sí 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 Así Sí 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 Un baño Están mucho más Cuanto ya Sí Sí Pero también lo hicieron Ya, I know, I believe it. Ok, mi gente, nos vemos en otro video. Bye.